hola azmanicos bienvenidos a azma games bueno bienvenidos a un nuevo gameplay esta vez assassin's creed 3 para wii u y bueno la taberna vamos a hablar con nuestro compañero a ver que nos comenta es otra escena de video bueno y aqui la tenemos no? y bueno para ver la la siguiente misión si bueno si no visteis el anterior gameplay os lo recomiendo vale es el encargo de johnson bueno fue una misión sencilla pero a la vez tiene sus detalles importantes yo creo que es importante en en este juego y bueno aqui estamos presenciando este video nos estan dando mas pistas nuestros compañeros sobre el siguiente paso bueno ahí nos estan mencionando a ben charge y bueno pues parece que sea el siguiente objetivo en la lista vamos allá tenemos que bajar otra vez salir de la posada bueno de la taberna no? porque es una especie de taberna posada aquí lo tenemos aquí lo tenemos bueno vamos a salir y bueno seguimos en Boston seguimos en esta magnífica ciudad del este de Estados Unidos y bueno vuelvo a mencionar los tiempos de carga aquí tenemos de nuevo a nuestro amigo bueno tenemos la parte de la secuencia 2 en el cirujano ya sabremos porque no va a contestar a nadie muy formal muy formal Kenway asi que nada abandonamos y bueno ahí llega nuestro nuestro compañero y abre la puerta Charles Lee parece que adelante bueno tenemos que inspeccionar la la casa de este de este hombre bueno nos parece que lo estaban buscando y ahora vale que va a hacer? descuelga el cuadro no se que va a hacer vale estoy recortando algo del cuadro ah vale coge su cabeza para averiguar para buscarlo por la ciudad vale ahora tenemos que espiar a los vecinos a estos vecinos de Bencharts bueno estamos a punto de llegar a otro vídeo explicativo en este caso sobre las escuchas muy similares muy similares a a Assassin's Creed 1 por ejemplo bueno es el que tengo el que tengo como ejemplo porque fue el primero de la saga el primero en en introducir varias características de la saga y en concreto una de este tipo bueno como veis si si nos quedamos así al descubierto nos pueden localizar veis que se enciende el logotipo ese amarillo pero podemos bueno sentarnos apoyarnos con con más hombres y de esa manera pasamos desapercibidos una muy buena idea aquí estamos viendo un cerdo pasar que curioso eh fijaros eh un cerdo que curioso está muy bien conseguido eh igual que que pasan seres humanos pasan también animales y bueno vamos a ver vale ahora nos vamos a dividir vale Charles Lee se va a encargar de otro asunto nosotros tenemos que escuchar más vamos a dirigirnos hacia hacia el norte por aquí vale veis ahí ponen ponen la distancia nos queda unos ciento sesenta kilómetros bueno cada vez menos claro seguimos adelante estamos paseando por las calles de Boston bueno ese Boston de de mil setecientos cincuenta y cuatro bueno todavía no hemos llegado vale nos queda a ver a dónde tenemos que ir ahora vale tenemos que dirigirnos hacia la izquierda ya estamos muy cerca mmm bueno y ahí te ponen ahí ponen una explicación sobre la iglesia si queréis perdón os la muestro hay que ir aquí en base de datos del animus podemos elegir lugares eventos objetos bueno si entramos en lugares de Boston nos tiene que aparecer bueno que aparecen todos estos vale que aparece la porroquia de New South bueno ahí ahí tenéis una pequeña descripción vale y una y una imagen en mi opinión creo que funciona mejor por la de la de la de Assassin's Creed 2 la de Assassin's Creed 2 esa fue maravillosa esa base de datos de perdón del animus y y bueno ya estamos escalando estamos en lo alto ¿para qué? ¿para qué os preguntaréis? bueno pues para sincronizar la zona bueno para que nos muestren más información en el mapa sobre nuevas escuchas y y bueno tesoros por ejemplo y bueno ahí estamos sincronizando esto seguro que os suena de las anteriores entregas la 1 la 1 era muy muy importante muy destacado este asunto en el 2 también pero algo menos y ahora bueno ahí yo creo que me he tirado la pata no ha saltado bien nos acabo de matar vale es dependiendo de como como apuntes bueno ahí veis que que a esta altura ya es imposible sobrevivir bueno pues ha valido vale aunque nos hemos muerto ha valido y ahora tenemos que escuchar a esas personas que están que están ahí al fondo vale con mucho cuidado conforme nos acerquemos tenemos que buscar un lugar para para disimular vale para que no se no se note entonces nos vamos a colocar al lado de estos de estos muchachos vamos a ver si si funciona bueno parece que ha funcionado parece que ha funcionado bueno de momento estamos escuchando lo que dicen y bueno aquí tenéis un un mercado vale un ejemplo de mercado de mercado clásico ¿no? de calle lo que no se es donde está el el tendero bueno ya hemos terminado cuando esta escucha tenemos que pasar a la siguiente vale la siguiente nos aparece unos metros más allá bueno podemos escalar y así superamos este edificio bueno veis ahí abajo ¿no? estaría bien saltar directamente al caballo bueno ahora vamos a caminar despacito y nos vamos a sentar aquí y así pasamos desapercibidos esta escena de sentarnos si me recuerda mucho más al uno vale que quiere estar bueno yo creo que cobijado alrededor de varias personas bueno estamos escuchando a varios guardias y bueno aquí estamos con otros dos compañeros los compañeros de banco que bueno yo los veo exactamente iguales parecen gemelos y me he puesto aquí en medio bueno es cierto que el juego tiene unos buenos gráficos pero tiene fallos como por ejemplo este que estáis viendo veis que la capa atraviesa el banco ¿no? bueno bueno quizás es una de las pocas cosas que que se les pueda reprochar a Ubisoft bueno continuamos vale aquí tenemos otra esta vez en movimiento esta vez en movimiento así que vamos a ver como hacemos esto tenemos que intentar disimular como como buenamente podamos caminando detrás de ellos vale de esta manera no nos ven caminamos vale ahí habían girado y por suerte no nos hemos salido bueno vamos por aquí despacito vale ya está bueno un objetivo opcional es no fallar ni un solo intento de espionaje de acuerdo y bueno ahora vamos con nuestro compañero que nos sigue podemos decirle que se detenga o que o que continúe siguiéndonos vale pulsando en el botón ah este nos ha empujado pero es mejor no no buscar pelea vale tenemos que seguir por aquí de momento bien bien porque no nos siguen los guardias pero ahora nos aproximamos a una zona en la que si nos van a perseguir bueno si entramos claro vamos a ver aquí tenemos un lindo perrito bueno ya lo hemos pasado nos estamos aproximando a la zona clave bueno y aquí aquí estamos intentando la suerte zona restringida bueno podemos subir por arriba nuestro amigo Charles se va a quedar ahí abajo bueno tenemos que llegar a al otro edificio bien así es bastante bastante fácil saltamos bueno hay veces que bueno que podemos caer desde un tejado no es no es difícil no caerse es decir es fácil caerse y aquí nos acompaña nuestro amigo vamos a saltar bueno no deberíamos haber llamado la atención a ver abrimos la puerta la puerta pero que raro no está cerrada tenemos que encontrar una llave y quien la tendrá pues la tendrá uno de nuestros entre comillas amigos bueno bueno en el mapa en el gamepad tenemos tres tres personas tres personas a las que podemos investigar vamos a ir primero a por esa del tejado esta que está aquí bueno aquí no he saltado bien no he saltado bien vamos a saltar de nuevo vale un objetivo final era que no te detectaran y bueno eso no lo he conseguido porque me han localizado vamos a ver si logramos subir arriba vale le había dado a asesinar pero hemos asesinado al que estaba aquí abajo vale volvemos a subir volvemos a subir y aquí la tenemos a ver si ahora esta vez logramos asesinarlo que está pues no se estaba haciendo un poco el tonto bueno ahí se ha caído asesinamos este otro y ahora me imagino que tendremos que saquearlos vale bien lo hemos esquivado muy bien aquí hay que estar muy atentos sobre todo cuando hay varios enemigos rodeándonos porque bueno tienen superioridad y eso claramente les beneficia bueno y por supuesto tienen armas de fuego y las están usando contra nosotros estamos pasando un poco mal vamos a ver tenemos ahora cuatro cuatro en concreto tres acabamos de eliminar a uno otro en el suelo otro en el suelo es fantástico vale bueno este sí que nos va nos está repartiendo matarile vale fantástico ya queda bueno quedan tres en total vamos a ver si logramos vencerlos vale vale tirándonos al suelo conseguimos ganar tiempo ese es el objetivo vale si lo conseguimos ahora aquí nos estamos sorteando vale bien se están defendiendo muy bien vale ahora sí hemos vencido a uno aquí vamos a vencer al otro si nos deja bueno aquí hemos esquivado ese ataque bueno pues se complica la cosa se alarga están muy fuertes bueno vamos a ver aquí hay uno menos y este que está muy duro vale ahora sí ahora tenemos que aprovechar la oportunidad vale y ahora tenemos que saquear a este a ver si tiene la llave por casualidad no este no tiene la llave a ver este bueno este yo creo que que sí no sí sí tiene la llave y ahora tenemos que abrir la puerta bueno pues hemos acertado a la primera porque había dos guardias más que podrían tener la llave abrimos la puerta y vamos a ver que nos espera adentro nos espera aquí otra otra escena de vídeo bueno este parece ser el nombre que estamos buscando que parece que está en problemas el nombre bueno este es el yo creo que el siguiente de la lista el siguiente que teníamos en la lista y bueno yo creo que una escena un poco sangrienta no bueno yo creo que a cualquiera en esta situación en esta situación si bueno si lo rescatan haría lo que lo que fuera ¿no? sobre todo por vengarse de de ellos bueno este es ven ven que buscamos bueno como veis los los gestos de la cara están están muy bien conseguidos obviamente no es como por ejemplo heavy rain o beyond ese ese nuevo juego de david cage bueno tenemos que que salvarlo tenemos que que ayudarle que están que están apuros aquí está y simplemente matamos a este yo creo que ya se alegra vale estupendo ya se alegra de vernos bueno este este gameplay se está haciendo un poco largo yo creo que ha sido por por esta última parte al enfrentarnos a los enemigos bueno han aparecido varios y nos han quitado bastante tiempo bueno vamos a ver que viene a continuación otra pantalla de de cargando bueno hemos superado la secuencia 2 en cirujano hemos completado esta misión y bueno yo creo que lo podemos dejar ya por aquí bueno espero que os haya gustado no dejéis de jugar y no dejéis de vivir vamos a ver un